¿Qué pedo, güey? ¿Qué pinche pedo? ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? ¿La curiosidad? ¿La nostalgia? ¿La amargura? Si hoy es día De celebración De celebrar Llevámonos al dancing Para celebrar Casi, casi ya estamos despidiendo El 23 Así es que ¿Qué nos depara el 24? ¿Quién sabe? Hay que averiguarlo Día con día No hay que Correr Si corremos vamos a valer pito Si corremos Vamos a valer pito ¿Cómo están, preciosos? La, 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 la La, la, la Ay, estúpido Ay, Catalina Hola, hola ¿Cómo estamos, preciosa? Hoy estoy Cinco minutos Seis minutos Temprano Vamos a arrancar Con esto que dice Más o menos Así Échale, bambino Pum, 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 pum Elisabel Saludos Negro Baja California Lupe López Saludos, mi amor Chicos, ¿qué creen? Aparte de todo Me quiere dar gripa Valiendo, verga La situación Aparte de todo Me quiere dar Pinche gripa No mames Ando valiendo Juanetes Juanetes Ay, ¿qué va a ser yo? Se me está acabando el maquillaje Ay, estúpido ¿Quién está afuera? Ay, chiquillos Chiquillos y chiquillas ¿Cómo estamos? ¿De qué quieren hablar? Ya casi Estamos por cerrar Este año Luis Castro Saludos Hasta Cuba, precioso Cuba espectacular Cuba, ¿verdad? Algún día Algún día Nos vamos a ir a Cuba Vas a ver primero, Dios Vamos a ver allá por Cuba Claro que sí Me quiere dar gripa Güey, no mames Ay, no Ay, ña ¿Qué me quiere dar gripa? Aparte de todo Gripa Ay, no Ando valiendo Tres hectáreas de verga Te lo juro Ay, no ¿Te gustó el vestido rojo? Ay, cállate Parecía regalo Parecía regalo de Navidad Güey, no mames Con tanta pinche flor Se veía curioso Se veía curioso El vestidillo Ajá Se veía curioso El vestido Me gustó Pero no me encantó La verdad Me gustó Me gustó Pero no Me encantó Que no había más Vestidos rojos Y ovo Quería un vestido rojo A huevito.com Quería un vestido rojo Pero pues no No encontré más Ay, Dios mío Mi querida Es gripa Esta bendita alergia Ando valiendo Pito Pero mi pedo Hay que ir a trabajar Hay que ir a trabajar Como tiene que ser Traigo un pelo Para que me sentí un pelo Votera Con un tequila Se me quita Con un tequila Se me quita Siento un pelo Güey, espérate No lo traigo Nada Siento un pelo Y no en la garganta Güey En la cara Rosy, estoy muy bien Gracias a Dios Pero me está dando gripa Ando valiendo Tres kilómetros De riata Tres kilómetros De pita Andamos valiendo Cuac 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 Que Estado de México No sé No supe No sé No sé Salazar Cielito Cómo está Cielito O cielote Espérame Déjame pongo esto ¿Qué? Déjame pongo esto Andamos dueliendo Chorizo Bendita gripa Sal de este cuerpo Trabajador Ay, cómo están Franco Y saludos Bro ¿Cómo andamos Precioso? Tequila Supongo que se me pasa Esta gripa Güey No mames Siento un pinche pelo En la cara Que no traigo nada Ay, no Ay, no Ay, no Roseta Tlaxcala Mi amor Cómo estamos Cómo estamos Tlaxcaleños Y se dice así, ¿no? Tlaxcaleños De Tlaxcala Ay, no Dejele imperece Ay, mi amor Igualmente Muchas bendiciones Lo mejor para este 24 Que ya está A la vuelta De la esquina Güey No mames Ya está Ya está A la vuelta De la esquina El 24 Serio pedo Ya valimos Pito Con este año Se nos fue Como gordita En tobogán Güey Como gordita En tobogán Se nos fue Este año Yo me desperté bien Bueno, me desperté Mormado Me desperté Súper, súper Mormado Pero pues Ni pedo Hay que Trabajars Hay que Trabajars Hay que Trabajars Hay que Trabajars Mucho Espérame Rosy Bendiciones Preciosa Trabajars 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 Ay, no, no puedo Jessica, saludos, mi amor No puedo No puedo Aún dice la verdad, no puedo Me está pegando machín Machín, machín Me está pegando la mugrosa gripa Horrible Ojalá que ya con un tequila se me pase Porque No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Te aviso, te aunso que hoy renuncio Ay, no Me siento No me siento mal Pero es el bendito Síntoma que traigo nomás de la gripa Así que de esto que mal Me siento, pues no Pero sí Ay, no Porque me vino la gripa precisamente hoy Anoche me acosté de lo más bien Casi no me quité la chamarra en el bar Ni nada Pero agarré airecito Al haber agarrado airecito por ahí en alguna parte Y pues valimos Sorbete Valimos Sorbete Un té de limón ¿Tú crees? Ay, Rosy Sí siento el cuerpo medio raro Pero apenas estoy sintiendo así Fíjate En todo el día estuve bien ¿O será porque todo el día me la pasé acostada? Una de dos Una de dos Te quedas al lado mío No te vas pa'l carajo No sé qué está pasando con este cuerpo La verdad La verdad La verdad Que te vas pa'l carajo ¡Más bien! No sé qué waskraken, no sé waskraken, Adriana Tobar, hola, hola. No sé, what'skraken, what you're lading, what you're more for, no sé, no sé wey, no sé. No sé. Te digo, ya me iba a empezar a poner la sombra Y no me he difuminado esto Ando mal para la ver Para la verengena Y no me he difuminado Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo Susana Romero, saludo mi amor Muchas, muchas bendiciones Lo mejor para este 24 No Ay, 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 si hay Joan, saludos Joan, ¿cómo estamos? Vamos Vamos a ver Vamos a ver Espérame, espérame Lo voy a ver rubio, saludos preciosa Me quiero maquillar como mujer Hoy me quiero maquillar como mujer ¿Por qué? Porque soy un señor Así estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué sale? Moncar, soliza y gracias, mi amor Igualmente, bendiciones para todos Para todos y cada uno de ustedes Para todos y cada uno de ustedes Voy a hacer un ojo más chiquito Porque quiero hacer este Voy a hacer a Shakira Vamos a hacer a Shakira Shakira, Shakira Shakira, Shakira Que no sé ni qué ropa me voy a poner, güey No más sé qué blusa voy a poner Pero de ahí en fuera No sé qué pantalón Qué nada No sé qué me voy a poner Ni borracho me quiero poner hoy Quiero amanecer bien para mañana Primeramente Dios y Dios Me complace Y me cumple el Amanecer mañana Quiero amanecer bien Quiero amanecer al 100 Al 120 Al 200 Porque está Porque así es Y me cumple el Osorio, Isa, saludos, preciosa. No sé si esto me baja un poquito el sentimiento. El sentimiento caqueño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Vero López. Gracias, Vero. Feliz año, preciosa. Mónica Borjas. ¿Monterrey? Monterrey, Nuevo León. Arriba Monterrey, güey. Arriba Monterrey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias. ¿Qué pasa? Marta Sainz, saludos, saludos Desde México, Martita Saludos, preciosa Y por acabar de chingar me corté la barbilla, mira Así como para Para rematar el sentimiento Saludos, preciosa Saludos, preciosa A tus negocios sucios Déjale punta este lápiz Mar Gutiérrez, bendiciones para usted también, mi señora Saludos, preciosa Saludos, preciosa Saludos, preciosa Taludos, preciosa Vamos a ver qué sale. Irma González. Ay, no benditas alergias. ¿Qué seríamos sin estas alergias? Pregúntame yo. ¿Qué seríamos sin estas alergias? Es en esta gripa que tuviéramos, andaliéramos al 400. Ahorita nomás andamos al 100, valiendo pito. ¿Dónde estás, Conejo Blas? Que la salida es por atrás. ¿Sabes que me hago un té? ¿Será? Ay, no. ¿Será que me voy a hacer un té, chiquillos, para seguir este desmadre? Y me tomé tarde la pastilla de la alergia para aguantar, para que me aguantara más, pero... Se me dice que andamos valiendo pito. Carmen Caborca, Sonora, saludos, preciosa, hoy. Cada vez que es en Caborca me acuerdo de mi amigo. Cada vez que es en Caborca me acuerdo. Me acuerdo de mi intimísimo amigo. Que, pues, desafortunadamente ya no está conmigo o con nosotros en esta tierra. Ya está con papá Dios. Ya está con papá Dios. Allá. Y me voy a poner pestañas con las mías. Ahora lo joto. ¿No tengo unas pestañas más chiquitas? Y me voy a poner pestañas más chiquitas. Ay, estúpida. Estoy viendo cuál se ve mejor, espérate Está mejor esta Esta se ve mejor Me tengo pestañas más chiquitas ya No, no tengo más pestañas, chiquitas El bar me imagino que va a estar hasta el culo hoy Hoy y mañana ni se diga Mañana va a estar A reventar ese lugar Bendito sea Dios Vamos a ver qué pasa mañana Vamos a ver qué rollo con el pollo Sucede Tomorrow I love you Tomorrow Rosario Del puerto Uruguay, saludos, preciosa Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ay no Nereida ¿Cómo estás Nereida Puti? Estás preciosa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? yo no con gripa, ando agripado agripado, agripado, agripado Mayra Gil, Zapopan, Jalisco wow, saludos preciosa Zapopan ay estoy gripa, con gripa en herida, tú crees ando valiendo pito con gripa hoy andamos un poco agripados tenemos que ir a trabajar tenemos que ir a trabajar primeramente Dios a trabajar Gabriela, feliz año Gabriela te pido, te acuso que hoy renuncio a tus negocios sucios tú sabes que eres un pelaná jode tu mamá ya estamos ya estamos casi pero con esta gripa no sé a dónde vamos a parar sabía sabía, sabía, sabía ya lo presentía ay tu puta madre ay no se me está se me quedó ahí este no se ha secado me ando manchando no mames se pasa de cero contesto ahí estamos ay Nereida sí, cállate cállate los ojos cállate los ojos Nereida porque es esto horrible 年 no 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 ni ni vi ni ni no ni no ni 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 ay espérate todo lo que hay de Gabriel es que tengo gripa preciosa tengo gripa y este me trae como medio histérico la verdad como se le ocurrió darme gripa precisamente hoy no mames se pasa de lanza se pasa de lanza la gripa y como que también estoy sintiendo que ya estamos valiendo pito con este con el como se llama con el 23 we ya nos llevó pifas nos llevó pifas con el 23 we ya valimos chorizo con el 23 y como que I realize it dijera la americana como que me estoy dando cuenta que ya a donde vamos a parar Evelyn Méndez El Salvador mi amor saludos a El Salvador El Salvador El Salvador ay Gabriel así ojalá y que si mi amor que tus palabras sean de sabio wey porque ojalá ya mañana amanezca ya si me quiere dar gripa bien el lunes ya es otro pedo pero este ay no ni mañana pero como así es la ley de la vida ya estamos ya estamos peinados por atrás Marilola saludos Marilola saludos Marilola saludos Ramos Galván ay mi amor besos para ti también bendito año nuevo bendito año nuevo bendito año nuevo bendito año nuevo es que me voy a dar un caje de alguien Nereita, dale preciosamente. Vente, 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 vente. Vente ya. Pero vete que el próximo año vienes. El próximo año te dejas venir. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Ay, por favor. Leila, saludos, Leila. Leila, saludos, Leila. Leila, saludos. La saludos. Leila, saludos. Leila, saludos. Ay, sin herida. Sí, ojalá y que sí. ¿Qué hora es? Y estoy temprano hoy, güey. No mames. Y ando valiendo pito. Ando valiendo pito. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Siempre estoy pensando en ti. ¿Qué vamos a hacer, chiquillos? ¿Qué vamos a hacer? Con estos síntomas. De la gripa. De la gripa. Espérame. Espérame. Rosé. Ay, gracias, Rosé. Ay, gracias, Rosé. Ay, gracias, Rosé. Ay, gracias, Rosé. si me dice que lo voy a dejar para tomarme un té güey o tomarme un café o algo que me caliente el cuerpo porque estoy que no doy una estoy que no doy una chiquillos espérame deja ver algo antes de que pande el cúnico Google espérate déjame ver algo como tengo tiempo no sé si no ponerme ropa y a vestirme porque hay no te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios espérame cúica 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 y a vestirme de aceite broto oh Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.